Foro, el valor del conocimiento. Nos indica esta norma que para nosotros reconocer un activo intangible se tienen que cumplir dos criterios en este reconocimiento. El primero es que el activo se pueda medir de forma fiable y el segundo es que se pueda probar que va a generar beneficios económicos futuros. Siendo así, los sitios web o los costos incurridos para el desarrollo de un sitio web de una compañía tendrían que cumplir estas exigencias de reconocimiento y normalmente son capaces de cumplir con este criterio de probabilidad de generación de beneficios económicos para la empresa si el sitio web es desarrollado para obtener ventas o para realizar ventas en línea, que ese es uno de los objetivos. Si entonces este es el objetivo, pues ya estaríamos cubriendo el requisito de que se puede probar que va a generar beneficios económicos futuros. Sin embargo, si la compañía lo tiene es para publicidad y propaganda, no se pueden asociar dichos costos y no se pueden reconocer como activo intangible, puesto que con la publicidad no se puede probar que va a generar beneficios económicos futuros la compañía. Para esta y más información relacionada con NIC 38, activos intangibles y otros temas de NIF, no olvide visitarnos en www.forum.com.com. Fórum, el valor del conocimiento. Gracias por ver el video.